Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a seguir con nuestras clases Estábamos hablando sobre el Salganud sobre la sobre la paciencia y vamos a seguir un poco más con este tema tan importante tan difícil de cumplir pero que hay que hacerlo bueno dice el jefe 6 ¿qué arma dejó la dama de Adam? ¿y mis qué? porque dice así dice de todas formas cada hombre y hombre porque hablamos de David Amélez hablamos de una persona muy particular David Amélez no fue cualquier yudí fue un yudí muy especial entonces dice el jefe 6 y el jefe 6 de la misma forma para cada yudí para cada persona y persona es que que cada persona trata de adquirir esta cualidad completa toda persona que alcance la integridad en este precepto va a ser un querido o un amado de Akasharafu y esta persona va a iluminar y esta persona va a iluminar va a iluminar todo lo que tenga alrededor va a iluminar al pueblo de Israel como el sol desde que sale hasta que se pone con toda su fuerza con toda su fuerza como dijeron Jajamin en el Motej Shabbat las personas que son agredidas y no 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 hacen que se sienta la agresión no dejan que la agresión se sienta Jajamin Jajapatan Veino Moshmeshidin escuchan como son insultados y no contestan Osim Meaba Usmehin Bissurin ellos pasan dejan sienten que que esta agresión que estas palabras es como un acto de amor que recibieron difícil de entender Semejim Bissurin están contentos con con los sufrimientos que reciben Alema Katu Omer sobre ellos está dicho dicen los dicen los los escritos Veo Ava Kesed Hashemesh o Burato son como los queridos desde que sale el sol hasta que se ponen con toda su fuerza con toda la fuerza del sol O Perushó o Mefarsim o Falsú o Falsú o Falsú Mefarsim explicaron los jajamin Hay tres categorías en esta cualidad de dejar pasar, de tener paciencia o de no contestar las agresiones. Tres categorías. Una, la primera, lleno olé de Javeró, que Javeró me jarpó, él no le contesta a su compañero cuando el corazón lo agrede, o haya jolió, o ya allí. No va a contestar de forma, no va a contestar peleando, pero lo que puede ser es que le conteste algo, que le diga alguna cosa. No peleando, no quiere seguir con la discusión, ni tampoco, ni tampoco pelear, ni nada por el estilo, pero puede ser que alguna cosa conteste. Esa es una escala. La segunda escala, él se contiene y no contesta. Para qué? Para que la pena no siga, y que no va a pasar una vergüenza mayor. ¿Por qué? Porque el compañero lo va a seguir agrediendo, y la vergüenza delante de la gente que está alrededor va a ser mayor. La tercera categoría. O si me haba, o si me jimbi sure, él recibe con amor la agresión, y está contento, está contento con los sufrimientos. El caso anterior, que él no contestaba, él no contestaba porque se contenía, tenía bronca y quería contestar, pero no contestaba. Ahora, en este caso, él por amor, el que recibe por amor lo que viene a Koyorofu, entonces no contesta. Y todos los sufrimientos que vengan, los recibe con la alegría. Está contento. Esta es la escala más, la escala más alta. Y sobre esto está escrito en el libro, Yopamahat, Nassar, Tadiq, Ravid Salman, Talmido, Yelagra. Una vez viajaba Ravid Salman, uno de los alumnos del Gando de Lina. Imagín con su hermano, quien era el hermano, nada más ni nada, menos que el Gaon, Ravid, Jaime y Boloshi. Viajaron los dos. Estaban en el camino. Diver o Amla Malone, y cuando llegaron a un hotel, que querían descansar, Diver y Tam, Val Amalone, cayó. El dueño del hotel, les habló en forma muy despectiva y muy agresiva, Belona, Tang, Laen, Macom, Lalum, y no les dio el lugar para dormir. Los gritó, los insultó, y no les dio el lugar para dormir. Le cayó en Nassu, y ellos se fueron de ahí. Ravid Salman, Ravid Salman, Ravid Salman, Cuando salieron de ahí, Ravid Salman, Ravid Salman, Ravid Salman, dio a su hermano, a Ravid Salman, que estaba llorando, y le dijo, ¿La mata vos, por qué vos lloras? ¿A Santa Libeja, Aldeba, Aldebre Isch? ¿Acaso prestaste atención a las cosas que nos dijo este hombre? ¿Vaní? ¿Lonatote, Libi? Le dijo el adebarín. Yo no presté atención, ni siquiera ni escuché lo que dijo este hombre. No estuve herediendo. Ravid Salman, contestó Ravid Salman, Enanibohé, Jalila, Aldebregenut. Yo liberale no aís. Dice, ¿Hazle, Shalom? ¿Que yo voy a llorar por las cosas que nos dijo este hombre? Por seguro que no. Aj, pero, ¿qué fue lo que pasó? Dice, como sentí dolor, me dolió el corazón. Por las cosas que me dijo este hombre. Entonces, ¿por qué estoy llorando? Lloro porque todavía no llegué a la categoría de, esa categoría tan alta, de que cuando a uno lo agrede no contestar, y estar alegre. Seguir con alegría, no preocuparse por lo que me dijeron. Ese dolor, ese dolor que tuve, ese pequeño dolor que sentí, me hace llorar porque no llegué a lo que debería ser. Seguimos. Estamos hablando de los tres casos, las tres casos de, las tres escalas, en las que uno no, no responde a una agresión. Dice que cuando llegamos a la tercera categoría, cuando llegamos a la tercera categoría, vamos a ver, ¿qué es lo que va a merecer la persona? Todo ese honor, todo ese honor de considerarse un querido de Hashem. ¿Por qué? Porque para llegar a una categoría tan alta, es algo que viene de la espiritualidad, algo que viene del alma. No se puede llegar a ser una persona que tenga una paciencia tan grande de no contestar cuando lo agreden, sino por, es una cuestión de santidad, santidad del alma. Kienar Alkol Darje Ish. Un momento, me salte algo. Dice Umemunatá Ateorabashen. Dice que esto viene de la santidad del alma, de una fe pura en Akasharhu. Yumash viaja Alkol Darajab. Akasharhu, él supervisa y él cuida cada cosa, cada cosa de nuestros caminos. Entonces, estamos viendo, la persona que tiene una fe completa en eso, a pesar de que viene a agredirlo, él sabe que Akasharhu tiene parte en esto, entonces, tiene que recibirlo. porque como está escrito, Kienar Alkol Darje Aish. Está escrito en el Sefer Yoh, que los ojos de Akasharhu, que había Alkol los ojos, porque seguro no, no es que tiene ojos como nosotros, pero, como es que Akasharhu ve todos los caminos, no solamente ve, sino que los supervisa, los controla, todos los caminos de la persona. De Ose Akol Letobato. Y todo lo que hace, lo hace para nuestro bien. Que le dita la Midrash Tanjumar, de Sele Yoh, y así está escrito en el Midrash. Sariharani Yotsameaj, de Isurim Yotermiat Minatová. Es decir, el Midrash Tanjumar, que una persona tiene que estar alegre, más alegre, cuando le viene un castigo, o cuando le viene un sufrimiento, que cuando le viene algo bueno. ¿Por qué? Algo bueno es que a nosotros nos parece que es bueno. Una persona le puede salir todo bien. Toda la vida, toda la vida le están pasando cosas buenas. ¿Y qué es lo que pasa? Los pecados, los pecados que puede tener, no se le perdonen. Todos los pecados que tiene, los tiene en la mano. No se le perdonen. ¿Y cómo se los van a perdonar? ¿Y cómo se los van a perdonar? Con sufrimientos. Dijo Rabiel Osor, que cuando a una persona le vienen sufrimientos, tiene que agradecer a Koshwaroju. Porque al que a Koshwaroju quiere, lo reprocha. ¿Y cómo lo reprocha? Pegándole pataditas con Isurim, con sufrimientos. Esta es la forma de que nos despierta, que nos hace entender que estamos haciendo mal. Si a la persona le vienen sufrimientos, Dice que se pare, que se fortalezca y que los reciba. ¿Por qué? Flama. Porque no hay límite, no hay final, para el premio que va a tener después. Así está escrito en Peilin. Dice que la persona tiene que tener esperanza en la Koshwaroju. Im ebi alabi surim. Cuando le trae surim. Al tei nevaedvain. Que uno no los desprecie, que no esté pensando cuándo va a terminar esto. No. El aebem kablan. Que halilin. Dice que los tiene que recibir como con canciones, cantando. Y hasta que haya, hasta que haya al midrash. Halilin son klisemel. Son como instrumentos musicales. Usvilat, albon, u, viklal y surim. Y él tiene que soportar. Soportar esto. No, perdón. Y estábamos hablando de cuando una persona viene a agredir antes. Todas las agresiones que hace la persona, todas las agresiones que nos hace una persona, o todas las agresiones que pueden ser verbales o físicas o lo que sea, todas esas cosas entran en la categoría de sufrimiento. No sufrimiento es que me rompí lo aleno, me rompí una pierna o que me hizo una herida. No. Aunque una persona me diga algo que no me gustó, ya eso sea mi surim. Que miscarle él o sin me habá, que los recibimos con amor o semejín mi surim. Estamos alegres con ellos. Cuando la persona quiere adquirir esta cualidad de Sabanú, quiere que sea suya, quiere apegar, quiere tener paciencia, también y tú no lo has de ser o no. Abo no. Beguinam o beguin o beguin o beguin o beguin O que la persona piensa en lo que es el castigo del infierno, de Beguinam y el castigo de Gilgul. Gilgul es que la persona cuando después de los 120 años muere se transforma en otro ser. Vuelve al mundo. Tiene que arreglar cosas. Dejó cuentas pendientes acá y ahora se transforma. Viene la misma alma viene transformada viene en otro cuerpo y ese cuerpo no siempre es de una persona. A veces puede venir del cuerpo de un animal y eso es es terrible porque la persona está consciente de que antes fue persona y ahora no sé en qué cuerpo va a estar. y así dijimos en un jajamín obré bebe trabaja en el teidín profiriéndose al geinom meyamín meyam 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 que brota. Pero acá está hablando de las lágrimas, las lágrimas que van a llenar, van a llenar un lago, un río. ¿Por qué? Por el sufrimiento del Beinam, del infierno. Beya Dua, de es el Mador Ale, se ve que inam, u shishimka amin, y a ter me es el ano. Bueno, dice el Jefe Sahin, que es sabido que el fuego de la primera escala del infierno, la primera entrada, cuando lo aleno que no nos toque a nosotros, que una persona entra al Beinam, entra y ya tiene 60 veces más calor de lo que hacía en el lugar más caliente de la tierra. Supongamos que en la tierra había, en un lugar, la temperatura llega a, no sé, a 50 grados en un lugar, cuando entra ahí, ya tiene 50, 50 por 60, son 5 por 6, 30, 300, 3000 grados en la primera escala del Beinam. Y cada, 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 cada escalón, digamos, del Beinam, sube, se multiplica por 60 otra vez. Así que no querramos saber qué temperatura hay ahí, y qué puede llegar a quemar o no quemar. Pero ya para empezar hay 3.000 grados, para empezar. Después, ya, la cosa sigue subiendo, de 3.000 pasa a 180.000, y eso ya está solamente en la segunda categoría del Beinam. Entonces, y así sigue multiplicando en cada, en cada, en cada, en cada categoría del Beinam, en cada escarón, en cada, en cada, digamos, la habitación o algo por el estilo. Una hora, una hora no se refiere a una hora, sino se refiere a un momento. Yajad, cuando dice Yajad, dice, es un momento, un momento en el Beinam es más difícil que los Isurín que recibió Yoh, los sufrimientos que recibió Yoh, toda la vida. Y sabemos que nadie sufre más que Yoh en la vida, y todos los sufrimientos de la vida juntos, un momento en el Beinam es peor. Y lo que también es sabido, que el castigo de que una persona se transforme en alguna otra especie, es mucho más grave, es mucho más fuerte, que el castigo del Beinam, del infierno. Podemos subir un poco más. Y es terrible cuando se da cuenta que él no va a estar limpio del castigo. Del castigo que va a tener que recibir, no va a estar limpio en el día del juicio. Y entonces puede ser que lo manden al infierno, lo de no. El Beinam es 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 el Beinam. No se dice nada más, para inclinar la balanza para el otro lado, porque ahora no quiere ir, entonces ¿qué va a hacer? ¿Liyot sablan o hamabil ami-not todavía시면 ser paciente y dejar pasar? Todas cosas que le digan que tienen que ver con su honor, que tenga que ver con su categoría, con su jerarquía. Que no le importe, que deje pasar, que digan lo que quieran sobre él. Temurat Anashim, Akashim, Aniskarim Leel. Es preferible que le digan algo antes que todos los sufrimientos que puede llegar a pasar la vida en el Gainan. Que Moshe Katah ve Sefer Karadim, como está escrito en Sefer Karadim, de Sele Shonoh. Dice que prefiero que me hagan todo, que me agredan y que me hagan pasar toda la vergüenza que me hagan pasar. ¿Para qué? Para que la balanza se incline para el lado de los preceptos y no esté tan inclinada para el lado de los pecados. Y así vemos por qué, porque la balanza tiene, de un lado tiene los pecados y del otro lado tiene las agresiones y los isurín que esta persona va atravesando en la vida. Y si vemos ahora que los pecados están muy pesados y empujan hacia abajo la balanza mucho, entonces que se quede callado y que acepte el DIN, que acepte los juicios, todo lo que le digan que lo acepte, ¿para qué? Y así va a pasar lo que va a tener que hacer con cada agresión o con cada sufrimiento que le hagan, quedarse callado. ¿Qué es lo que nosotros vemos hoy en día en la calle? Lo que se ve siempre, una persona que puede llegar a tener una pérdida monetaria, no le importa pasar vergüenza delante de una, delante de diez, delante de mil personas. La cuestión es no perder un centavo. Y puede pasar toda la vergüenza al mundo, ¿para qué? Para que sus negocios anden bien. Que Goan, Betta Serefa, Be Yare Sarot, dice, en un momento que hay un incendio o algún otro problema, alguna otra cosa que nos apriete, a Yem nos guarde todas estas cosas, ¿qué va a pasar? Una persona va a tratar de salvar toda su pertenencia, lo más que pueda. De acá podemos aprender que mucho más hay que hacer esto con el tema de la paciencia, que no sea difícil para la persona ser paciente, Dice, solamente, Dice que lo mismo que pasa con la plata, con la plata podemos tener, sentir cualquier vergüenza con tal de no perder un centavo. Entonces dice que tenemos que hacer lo mismo cuando nos parece que una persona nos está agrediendo o que nos está insultando, que capaz, puede ser que no, no lo esté haciendo, pero nosotros pensamos así, en un momento así, lo que hay que hacer es quedarse callado también y aceptar, pensando que es algo que la causa del juego nos está probando y que es importante pasar la prueba para ser querido por la causa del juego. Que sigan muy bien y seguiremos adelante. Gracias por seguir acompañándonos. Gracias.